Tus amigas me han contado que me has olvidado Pero no me lo creo Sé que estoy en tu mente bien pegado Baby te deseo Como me dijiste que nunca te iría Pero no aguanto, pasaron muchos días Dime si te acuerdas como te lo hacía Imagínate a mí Tocándote como aquella vez Como la noche de ayer Imagínate a mí Besándote como aquella vez Como la noche de ayer Esta noche quiero repetir todas las cosas que hemos vivido entre tú y yo No sé si me has botado todas las rosas en cual las que te he mandado Yo he escuchado que tú estás muy mal Tú sabes que aquí siempre te voy a esperar Tal vez no lo sabes pero te puse a pensar Si me piensas yo te paso a buscar Porque extraño tu sabor Yo me muero por tu amor Quiero sentir tu calor En mi cama tu olor Tú y yo en el calentón Dime lo que te pasó Tú te fuiste mi amor Sin ninguna explicación Esta noche quiero verte una vez Quiero sentirte una vez Imagínate a mí Imagínate a mí Tocándote como aquella vez Como la noche de ayer Imagínate a mí Besándote como la noche de ayer Toda la noche mirando tu foto Creo que me estoy poniendo loco Nena te juro que no la he borrado Sigo aquí esperando que tú vengas a mi lado Y si te veo se prende el fuego Vente conmigo que no quiero pa' luego Nena sabe que te he puesto pa'l jangueo Así que dime si te prestas pa' mi juego Y si te veo se prende el fuego Vente conmigo que no quiero pa' luego Nena sabe que te he puesto pa'l jangueo Así que dime si te prestas pa' mi juego Tus amigas me han contado que me has olvidado Pero no me lo creo Sé que estoy en tu mente bien pegado Baby te deseo Como me dijiste que nunca te iría Pero no aguanto pasaros muchos días Dime si te acuerdas como te lo hacía Imagínate a mí Tocándote como aquella vez Como la noche de ayer Imagínate a mí Besándote como aquella vez Como la noche de ayer J. Coma De Perú pa'l mundo Dímelo Nico Tocándote como aquella vez Tocándote como aquella vez Mase que el~~ Sigue peuple